Mi amor, esto es para ti No puedo negar que yo estoy loco por ti Ha contado hasta morir No puedo negar Y no puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para bien y para el mal No puedo negar Tú eres la mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado de amar transparente Algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que nace con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer Tú eres la mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado del más transparente Algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer 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 Gracias por ver el video